Nada más me hizo sudar a lo baboso, pero también el que nos hace sudar con sus trucos es Mark, el ilusionista. ¡Hola, Luis! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Míster Mark! ¿Cómo estás, Mark? Estoy bien, ¿cómo estás? Mr. Mal. ¿Mi querido Mark? Mark, Mark. ¡Fíjate! Mark, ¿crees en la magia? Mark. Esto es solo una ilusión. Me siento como con José José. Observa con mucho cuidado, Mark. Tengo aquí de este lado un diamante. Puedes tomarlo en tu mano y muéstralo a la cámara. Pero pensé que la señora se lo dejó en el océano. ¡Muy bien! Mark, entre el cráneo y la piel tenemos pequeños espacios de milímetros por donde pueden pasar objetos. ¿En serio? Y el día de hoy te lo voy a demostrar. ¡No! Necesito que pongas ese diamante en mi lengua. No seas cochino. ¡Esperate! ¡Es el invitado! Si no quieres, no, man. ¿Quieres que lo pongan tu grita en lengua? ¡Ahí está el diamante! ¡Órale! ¡Oye, no te trajes cosas que no debes! Diría Shakira, no hay que darle diamantes a los cerdos. En la antigüedad, los gangsters, the gangsters, transportaban diamantes ilegalmente. ¿Tú sabes cómo lo hacían? Ok. No. Así como yo. Ok. Se los trajaban. ¿Pero luego dónde los buscaban? Y llegando a su destino, era un poco difícil encontrar. ¡Claro! Ok. Se volvían diamantes sangrientos porque ya había bajado todo. Por medio de la magia, descubrí una nueva manera de transportar diamantes ilegalmente. Voy a intentar localizar dentro de mi cuerpo ese diamante. ¡Espérense, chicas! ¡Espérense! Menos mal está ahí. Yo lo hacía ya en... No ha bajado tanto. ¡No ha bajado tanto! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No juegues, man! ¡No me hagas! ¡Eres maldita, maldita! ¿Puedes poner todo así como yo? No seas puerco, no. No sé qué es. No sé qué es. ¿No serán paperas mal cuidadas? Un ganglio ahí inflamado. ¿Cuál? ¡Ah! Una muela mal vuelta. Extiende tu mano y observa con mucho cuidado. Aquí va. ¡Ya lo vaso! ¡Ya lo vaso! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! Esto, háganlo en casa. ¡No, no lo hagan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahí estaría mal, eh! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Qué locura! A ver, vuélvetelo a tragar. Eres un gaste, Kirsten. ¡No, no, no! Eres un gaste. ¡No, no, no! ¡Muchas gracias, Pocayo! ¡Señores y señoras! ¡Marca el ilusionista! ¡Bien, chau! 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 ¡Gracias!